Hola, mi nombre es Claudia Monroy, soy la Directora del Sector Pecuario de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Hoy vamos a hablar del comportamiento de las exportaciones pecuarias en el primer trimestre del año 2022. Afortunadamente para la industria de bovinos, las exportaciones de carne se han incrementado en más de 29% y hemos tenido un volumen récord de 90.000 toneladas, principalmente por los envíos con destino a Estados Unidos. Esto ha favorecido a toda la cadena con un incremento en el precio de las exportaciones de 14.2%. Desafortunadamente para los exportadores de ganado bovino, éstas se han reducido en 31.6%, aunque han tenido un valor mucho más grande en el precio pagado por cabeza. Esta baja, que muy posiblemente tiene que ver con esta alza de precios del ganado en pie, se ha visto compensada por el fortalecimiento de la industria interna, que está demandando más cabezas de ganado. Así es que los exportadores siguen teniendo estas dos opciones de mercado. Dejar el ganado aquí, vendérselo a los productores nacionales o enviarlo a Estados Unidos. En el caso del cerdo, sí estamos viendo que se están contrayendo las exportaciones mexicanas. Esto en 22%, casi 23%. Y se debe principalmente a que hemos dejado de hacer envíos a China. Nuestras exportaciones a China, con respecto al año pasado, en el primer trimestre, se han caído más del 75%. Recordemos que China ha estado teniendo una recuperación de su ato. Esto obviamente ha hecho que el abasto de carne internamente esté más estable, que requieran mucho menos carne de importación. De acuerdo a las estimaciones globales, China va a descender sus requerimientos de carne de cerdo importada en un 2 a 5% durante todo este 2022. Y hay otra variable que debemos considerar en el caso de China, y es que si bien China ha reducido sus importaciones de carne de cerdo, ha incrementado sus importaciones de carne de res, lo que nos indica que el patrón de consumo que tenían sus habitantes se ha estado modificando. Y esto deja abierta una puerta para seguir fortaleciendo los envíos de red mexicanos a ese país. En el caso de las exportaciones de pollo, como ya hemos comentado, no somos un activo exportador debido a que tenemos todavía algunos desafíos sanitarios que cubrir. Sin embargo, hemos visto que los envíos de aquellas piezas que sí podemos estar sacando, sobre todo con destino a Asia, se han incrementado en este primer trimestre en 11.1%. Este es el comportamiento general. Si revisamos todas las exportaciones, vemos que la proteína animal tenemos un incremento de 2% de enero a marzo de 2022. Sin embargo, seguimos teniendo muchas más importaciones y nuestra balanza se mantiene deficitaria. Estos fueron 3 minutos con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.